En Johannesburgo, un avión se estrelló el día de hoy en Wonderboom, Pretoria, sin dejar perdidas humanas pero hay heridos. Lea también. Las personas resultaron heridas, dio a conocer el servicio médico en su cuenta de Twitter. Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, en esta nota, Sudáfrica avión accidente.